Buenas, ¿cómo andan? En el video de hoy tenemos medio un 2x1 porque les voy a traer por un lado una comparación entre productos económicos de farmacia nacionales que consigamos acá fácilmente y a buen precio y por el otro lado productos caros algunos que se consiguen acá, otros no pero los que se consiguen acá de todas formas están bastante, bastante saladitos así que mi idea fue hacer una comparación para ver en qué productos vale la pena gastar en qué productos podemos conseguir realmente una alternativa económica que valga la pena y que no hace falta gastar más plata y quizás en algún que otro producto yo personalmente sí les recomendaría gastar un poquito más y si de todas formas no pueden les voy a dar una opción económica que viene bastante bien así que me pareció una buena idea para ver si realmente el maquillaje caro es mejor que el maquillaje barato solamente porque cuesta más yo personalmente creo que no es así y lo he dicho una y un millón de veces de hecho yo como maquilladora siento que a veces voy un poquito al revés que algunas colegas que quizás usan en su maletín solamente productos alta gama o solamente productos caros porque para mí porque sea caro no significa que me vaya a funcionar y yo de hecho en mi maletín profesional tengo productos desde abón hasta lo más caro de Pat McGrath de una paleta de 130 dólares a mí lo que me importa no es la marca ni cuánto sale el producto sino que el producto me funcione así que eso es lo que les vengo a demostrar hoy y de paso ya que voy a estar usando todos estos productos en mi carita vamos a tener un tutorial bueno yo ya me hice a mi muy humilde machete porque grabo con mi celular todavía no me puedo comprar la cámara así que no puedo tener el cero ahí para ir espeando de cuáles son los precios que se los voy a ir poniendo en pantalla pero bueno para yo acordarme así que vamos a arrancar ya tengo la piel limpia así que vamos a pasar directamente a la hidratación y acá tengo dos productos de este lado vamos a hacer alta gama y de este lado van a hacer farmacia o gama económica estos dos productos desde el empate si los ves ya se parecen un poquitito pero cuando lo probé al de Isadora que ya lo conocerán si por supuesto vieron la reseña de Isadora que la subí que si no la vieron vayan a verla les voy a dejar el link acá arriba desde que lo probé dije es muy parecido al Fix Plus de MAC que es un gran conocido yo lo amo será el número 10 que tengo no sé cada vez que se me termina lo repongo porque vale 100% la pena pero bueno ambos de estos productos dicen ser fijadores de maquillaje ¿son fijadores de maquillaje? no para mí no lo son porque ambos son hidratantes un fijador de maquillaje tiene la característica de que medio como va a secar la piel por así decir como que la va a matificar y va a hacer que transfiera menos que se corra menos al roce y demás por eso justamente lo está fijando y va a alargar la duración y en el caso de estos dos es que justamente te hidratan la piel te la revitalizan si sentís que te faltó hidratación te empezaste a maquillar te diste cuenta que te quedó todo muy agartenado muy pesado te tirás a alguno de estos dos una bruma hidratante y va a revivir un poquitito la piel esto puede ser comparable a cualquier bruma hidratante pero estos dos para mí tienen algo diferente en su composición que son un poquito más mágicos y la verdad es que estuve probando el de Isadora yo este ya lo reconozco el de MAC se llama Make It Last Isadora Setting Spray el de Isadora tiene un precio de hago una aclaración todos los precios que les diga en este video pueden quedarlas actualizados en cualquier momento pues Argentina el de Isadora tiene un precio de 4200 pesos versus el Fix Plus de MAC que tiene un precio de 22.000 pesos esta diferencia probablemente no sea tan tan notoria porque es algo más sensorial de la piel después con otros productos vamos a poder ver más qué tanto se parecen o no confían en mi palabra vamos a ir de este lado con el de MAC que el olorcito yo lo amo realmente y en el otro lado con el de Isadora que el olorcito no me parece tan agradable como el de MAC y de hecho lo que me llamó la atención no tengo los ingredientes del Fix Plus si los encuentro se los voy a poner en algún lado y hacer alguna aclaración escrita pero lo que me llamó la atención del Isadora es que el primer ingrediente es agua y el segundo ingrediente es aceite de oliva y yo como le siento no sé si después de que lo leí lo empecé a sentir como que le siento un olorcito de aceite de oliva me pareció súper raro porque jamás lo había visto en... o sea el aceite de oliva en ningún ingrediente cosmético pero bueno nada ambos dejan esa sensación hidratada y reviven el maquillaje así que si están buscando una alternativa económica al de MAC ya saben seguimos mi pelo está en la B porque me bañé hoy y me dio fiaca a ponerme mi crema para armar el rubro no sé qué así que está como quiso vamos a seguir con la hidratación de la piel y en este caso voy a usar por un lado la crema Anew con vitamina D de abón que como verán la amo y por el otro lado la Moisture Search de Clinique que como verán también la amo ahora yo creo que estas dos cremas son dupes no no son dupes no son muy parecidas pero ambas son muy buenas opciones yo la de abón la amo y la uso mucho en mis clases de automaquillaje de hecho o sea miren lo que me queda la vengo ratoneando casi agarro cantidad como para todo el rostro hasta que me di cuenta que solo iba a necesitar mitad no creo que sean dupes porque la textura no es tan similar la de abón es un poquito más gel y la de Clinique es un poquito más discosa a mí la de Clinique me encanta la amo pero bueno por este lado tenemos esta de abón que sale 4900 y de hecho en este momento que estoy grabando el video está casi a 50% descuento porque está 2700 pesos esta crema de verdad se las recomiendo un montón a mí me gusta sobre todo para usar antes del maquillaje pero también porque no la podrían usar para la rutina de cuidado diario es bárbara porque hidrata mantiene la hidratación y se absorbe rápido que es lo que yo necesito antes de maquillar y por el otro lado la Moisture Surge de Clinique que no encontré exacto el precio a ver esta de abón trae 50 mililitros y sale lo que les dije entre 5 mil o menos de 3 mil si la encuentran en promo pero esta de Clinique no encontré la de 50 mililitros que es la que tengo yo como que no se está consiguiendo o no sé qué pero no me apareció en ninguna página pero sí encontrará de 30 mililitros que está 14 mil podríamos calcular que estaría al doble unos 30 mil pesos más o menos la de 50 mililitros así que serían menos de 5 mil contra 30 mil de nuevo no son dupes pero ambos cumplen excelentemente la función voy a pasar ahora directamente a los ojos me voy a poner un poquito de corrector pero los correctores los vamos a nombrar después cuando me haga el rostro y acá en los ojos va a estar interesante la cuestión en las sombras tengo una paleta que sale 2.900 versus 26 mil y pico una locura de todas formas en esta categoría yo creo que es de lo que está más flojo de las cosas económicas las sombras más económicas no llegan a la altura hay otros productos que yo les voy a decir que sí que regalen la pena comprarse el barato y no el caro pero yo personalmente siento que las sombras económicas no llegan del todo a la altura de las más caras para automaquillaje funcionan perfecto pero quizás a nivel profesional si me interesa gastar un poquito más en este sector porque la diferencia está pero de todas formas lo que les traigo es una buena opción por un lado tenemos esta paleta que es la euforia palette de The Pop que como les digo sale 2.900 pesos The Pop que es una marca nacional argentina la pueden conseguir en Mercado Libre que tienen tienda oficial y así es como se ve la paleta de esta paleta en específico yo tengo una reseña en el canal que también se las voy a dejar enlazada arriba para que puedan ir a verla pero hoy vamos a estar usando algunas de estas sombritas y en el otro lado tengo una de mis paletas favoritas del momento que es la Dream Palette de Natalia de Nona esta paleta sale 69 dólares no se consigue acá en Argentina el precio que yo les dije 26.000 pesos es convertido al dólar blue que sería si yo voy a Estados Unidos a comprarla pero si la pido a una revendedora probablemente me salga más caro que eso bien porque obviamente las revendedoras tienen que cobrar cargos de envío de comisión y demás pero para que se den una idea sentí que más o menos seguían como una vibra parecida ahora que las veo al lado no sé si tanto pero un poquito sí o no alguna lo ve voy a arrancar de este lado con este marrón medio de transición que es más frío creo que este es más parecido a uno de los tonos que hay en la paleta de Dapoc así que voy a ir con una blender y voy a empezar ven como ya cuando deposito la sombra como se ve pigmentada esta la voy a empezar a llevar por toda la cuenca estas sombras son muy fáciles de difuminar realmente y fíjense que si bien yo agarré un par de veces más sombra el color donde yo inicialmente lo deposité no perdió pigmentación que a veces lo que pasa es eso que al difuminar es como que se pierde un poquito la pigmentación inicial pero estas sombras la realidad es que son bárbaras bien ahora sí vamos a ir con la de Dapoc que el color es visiblemente más clarito para que lo tengamos en cuenta ven el que yo usé está acá y este es el de Dapoc que es un poquito más claro entonces nada para que tengamos eso presente voy a hacer exactamente lo mismo misma brocha bien el color es más clarito como les digo entonces no se llega a observar tanto pero de todas formas lo deposito ahí en la esquina y de ahí lo voy a llevar por toda la cuenca voy a mezclar apenitas con este que es un poco más oscuro ya es un poco más cálido pero bueno para ver si consigo un color más parecido lo mismo deposito ahí mezclo un poco los colores se ve un poquito más lo que a mí me pasa un poco con estas sombras es que si bien están buenas siento que no son tan controlables como que se descontrolan un poco ven como que ya se me subió un montón cosa que con esta no me pasó ¿sí? como que a veces no son tan tan fáciles de usar bueno a mí más o menos va yo siento que se subió mucho todo como que está demasiado arriba la sombra así que voy a ver de bajarla con un poquito de corrector en esta brochita apenitas a la nada misma bueno yo creo que ahí mejoró un poquito bueno y ahora vamos a pasar a la segunda sombra que voy a cambiar de brocha ¿sí? y en ambos casos voy a pasar al marrón más oscuro que son estos que estamos viendo ahí antes de avanzar voy a ver si me puedo oscurecer un poquitito más el lado de la pop ahí con con lo que le bajé la sombra con el corrector con el pincel de corrector quedó bien pero voy a ver si con un poquito de este color oscuro apenitas puedo lograr oscurecer un poquitito para que se parezca un poquito más al otro lado solamente en este caso porque estoy queriendo tratar de hacer algo parecido buenísimo ahí va mejor ahora sí voy a pasar a la paleta de Natalia de Nona para seguir con este lado y lo que voy a hacer es pasar al marrón más oscuro que es bastante bastante parecido en cuanto a color al marrón de acá de la pop para que comparemos ahí un poquitito los marrones voy a agarrar una brocha que es un poquito más precisa porque es más chata que la que estuve usando la cargo con el marrón y medio con el ojo abierto me voy a marcar como un delineadito esfumado ven ahí como que con el ojo abierto me hice medio una colita y de acá me lo voy a aplicar y esfumar más o menos en el lugar me voy a ir un poquito hacia abajo también de más por las dudas porque después a mí me gusta limpiar para que quede bien prolijito no quiero que se me suba demasiado de hecho si veo que se me empieza a subir mucho voy a volver a la brocha anterior para tratar de integrar y que me quede todo lo más bajito posible bien ahí está ven que se ve este color más oscuro en diagonal y de arriba se ve como sale el anterior que había puesto ahora voy a hacer lo mismo del otro lado voy a descargar un poquito la brocha porque no quiero que se me mezclen las sombras vamos a ver cómo funciona la sospecha que yo tengo por mi experiencia y lo que sé es que no va a pigmentar de la misma forma porque cuando empezamos a encimar tantas capas de polvo es como que no pigmenta tanto pero bueno hace mucho que no uso esta paleta así que me puede sorprender estoy abierta a que suceda de nuevo ojo abierto marco como ahí en una diagonal bueno ven que ya no se marcó de la misma forma ven como se ve todo más polvoso y el color no se asentó igual que en el otro lado y de ahí voy a empezar a esfumar de nuevo en el momento que siento que se me está empezando a subir de más el color agarro la brocha anterior y me ayudo para esfumar toda esta cuestión y poniendo un poquitito más por encima porque siento que no quedó tan 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 pigmentado y lo que a mí me pasa en particular con estas sombras es que ven que primero a medida que no con estas sombras en particular de la pop yo considero que las de la pop son bastante buenas sino con las sombras que son un poco más económicas en cuanto a farmacia las mejorcitas que yo conozco son las de Revlon las que vienen en palitas chiquititas pero me pasa como que no las puedo controlar tanto como que se me van yendo para cualquier lado ven que acá se ve bien definido el trabajo que yo quise hacer acá se me va yendo para cualquier lado se me empezó hacer un parche ahí como que eso nada no queda un resultado profesional vamos a pasar ahora a las sombras metálicas y en ambos casos yo tengo medio una sombra multicromo que va de un dorado a un rosado son re diferentes igual pero tienen el mismo feeling de este lado tenemos la de Natalia de Nona que ven que va medio de un dorado a un rosado ahí se ve bien miren esa transición que hace y la de la pop que también tiene esa transición del dorado al rosado voy a empezar por la de da pop voy a ir esta es la sombrita esta de acá voy a ir a agarrarla con mi brochita a mi las sombras metálicas me gusta aplicarlas con brocha no con el dedo y de acá desde el lagrimal la voy a aplicar esta sombra es re linda la verdad me la voy a llevar casi casi hasta la mitad y miren que preciosa que se ve y que luminosidad me da todavía falta que limpiemos toda esta situation tengan paciencia y ahora sí vamos a ir al otro lado con la de Natalia de Nona que es un poquito más metálica y creo que un poco más oscura pero vamos a ver si me da igual luminosidad misma brochita mismo todo arranco desde el lagrimal bueno ahí están puestas ambas sí se ve un poco más metálica la de Natalia de Nona pero la verdad es que las dos se ven súper lindas bien y ahora directamente me voy a pasar a este marrón metálico que ambas también tienen uno bastante parecido este es más oscuro ahora después veo si voy a meter algo en el medio pero no sé arranco con la de Dapop y acá voy a respetar la forma diagonal de mi maquillaje voy a subir un poquitito no me lo voy a poner tan tan desde la línea de pestañas y lo voy a aplicar en el centro y vuelvo a la brochita anterior para integrarlo con la rosa bueno esta siempre está linda pero es bastante nada el color como que no es bastante parecido a las sombras mates que usé así que no se está destacando tanto por eso vamos a ver el de Natalia de Nona que también es medio parecido este no es tan metálico esperen que no les hice comparación de swatches esta es la de Dapop y esta es la de Natalia de Nona toca admitir que me gusta más la de Dapop que la de Natalia pero esperen porque la de Natalia tiene otra que quizás es más parecida yo agarré esta recién que pensé que era la más parecida pero quizás esta se parece un poquito más así que vamos a ver qué tal ok si esta es la nueva que acabo de poner versus esta de Dapop no son iguales pero la veo un poquito más parecida así que me voy a ir con esta bien vamos entonces ahora sí con la de Natalia de Nona bueno acá me ocurre lo mismo al ser un color bastante parecido al de la sombra no es que lo re noto pero obviamente es una sombra bella bueno antes de que se pongan nerviosas vamos a limpiar toda la situación que tenemos acá abajo ya saben el dijito de algodón viene embebido en agua micelar normal no bifásica limpiamos y ahora vamos a continuar con el delineado vamos a volver a la sombra hace un ratito pero vamos a seguir con el delineador en fibra por otro lado tenemos el delineador Resist de Bogue que sale unos 2.300 pesos versus el delineador en fibra de Clinique que sale unos 12.300 pesos 10.000 pesos de diferencia en este caso yo les tengo que decir no soy tan fan del de Clinique es muy lindo pero no me parece tan negro pero es el único que tenía en fibra caro tengo más barato más de farmacia en fibra me voy a hacer un delineadito muy chiquitito y como hasta la mitad de mi ojo nada más hasta ahí ahí directamente ya lo voy a empezar a hacer desaparecer pero ven que si se fijan no está destacando tanto el marrón que si bien es un marrón oscuro tampoco es un marrón mega oscuro y del otro lado vamos a usar el Resist de Bogue que lo amo es bueno bonito y barato fácil de usar fácil de conseguir el otro día lo subí a Instagram y me dijeron que no lo estaban encontrando yo me fijé recién en Mercado Libre para ver el precio y estaba así que chusmen ahí miren que negro que es este delineador a comparación del de Clinique este ya es mi segundo delineador de estos de Bogue y realmente me encanta muchas de ustedes me dijeron que se les seca cierranlo bien tiene que hacer clic si si no escuchan el clic por las dudas aparecen de más porque si no si puede ser que se les seque pero si no no debería yo tuve el anterior por muchos meses y no se me secó ni nada me voy a estirar un poquito más este les voy a dejar una comparación de los swatches también para que podamos ver esa diferencia de los negros más cerquita miren lo que es este es el de Bogue no se aprecia tanto ahí porque el cubre con persona es una locura este es el de Bogue y este es el de Clinique está súper gris el de Clinique al lado del Bogue que está mega negro me quedo con el de Bogue me voy a poner un poquito de corrector en la parte de abajo para terminar este maquillaje de ojos abajo me voy a poner un poquito de las mismas sombras hasta más o menos la mitad del ojo y ahora me voy a hacer un mini piquito interior acá con los delineadores ahí va para enmarcar un poquitito más el ojo bueno y fíjense de hecho como el de Bogue se ve más prolijo porque el de Clinique al no ser tan negro y no ser tan cubritivo deja un poco traslucir el color del lagrimal del luminoso y no se aprecia de todo la forma exacta que yo le di en cambio el de Bogue lo cobra a la perfección y se ve super mega prolijo y ahora por último y ya para terminar con los ojos porque no sé cuánto tiempo habrá de video editado pero yo ya voy una hora grabando así que quisiera avanzar el rostro me voy a hacer unos delineados como unos dobles delineados con la sombra y un pincel liner de librería artística voy a agarrar esta de la paletita de Dapop agarro bastante cantidad si hay alguna parte que se les hace medio un polvito agarren de ese polvito y por encima lo que voy a hacer es tirarle unos chuf chuf de en este caso el fijador de Isadora y ahí voy a ir desde la mitad van a ver que haberle tirado el chuf chuf va a ser el vehículo más líquido entonces el pincel se va a empezar a aplastar por eso arranco en la mitad desde la mitad hacia la colita fíjense ahí como se va haciendo esa línea de doble delineado y ahora que el pincel ya está más finito vuelvo a cargar vuelvo a tirarlo un poquitito no hace falta demasiado si es mucho puede ser que quede mal y ahora voy a hacer lo mismo acá abajo como para darle un toque de color ahora sí acá voy a ir con esta sombra que es un poquito más oscura que la de Dapok pero bueno siento que es la que más se parece podría mezclarla un poquito con esta hago lo mismo en este caso con el Fix Plus de MAC con uno o dos sprays ya alcanza y de nuevo desde la mitad voy hacia atrás bien ahí quedó vamos a pasar ahora a las máscaras de pestañas por un lado tenemos Sky High de Maybelline Sky High Cosmic de esto tiene en reseña en mi Instagram comparándola con la original que sale alrededor de unos 6 mil pesos y por el otro lado tenemos la MAC Stack esta máscara que fue super mega viral de la cual tienen reseña también en YouTube de casi todos los productos del mundo no mentira ojalá tienen reseña de casi todos los productos que uso tienen reseña les dejo el link a esta también arriba así que vamos a hacer la comparación y ver generalmente en lo que es categoría máscara de pestañas las económicas hacen una muy buena competencia realmente no creo que haga falta gastar un montón para tener una buena buena máscara de pestañas yo de hecho en mi maletín que uso una sola máscara y no uso el cepillo porque por supuesto que uso siempre descartables uso la Power Stay de Abon que es de las más económicas también usé mucho tiempo la Amor a Primera Vista de Bogue que también es de las más económicas entonces a mí lo que me importa en ese caso es más que nada la fórmula y la verdad es que en farmacia bueno me manché toda hay máscaras muy muy buenas miren lo que son estas pestañas por favor y vamos al otro lado con la de MAC obviamente este look que hice lo hice bastante completo para poder usar diferentes productos pero por supuesto que lo podrían haber cortado en cualquier momento por ejemplo hasta donde puse las sombras hacerlo sin delineado o no sé todo lo que ustedes quieran ahí está el efecto de esta máscara también impresionante me voy a peinar fuera de cámara las cejas y seguimos con la piel siguiendo con la base tengo por un lado la Kind & Free de Rimmel esta es una base de cobertura media baja hidratante que sale alrededor de 5.500 pesos se consigue en farmacias mercado libre etcétera y por otro lado la Hidromaniac de Urban Decay esta base no se consigue acá está alrededor de unos 12.500 pesos al dólar blue de nuevo yendo a Estados Unidos a donde se fuera a comprarla si la compran por revendedora probablemente les salga más cara y elegí estas bases porque considero que estas sí son dupes ya desde el empaque podemos ver ahí la tenía al revés podemos ver que se parecen sí o sea son parecidas y ambas tienen un concepto similar esta se llama Hidromaniac esta se llama Kind & Free bueno nada que ver pero promete ser hidratante y lo es vamos a empezar por un lado con la base de Rimmel este es el tono 150 Vanilla y como yo considero que son muy similares pero la de Rimmel tiene un poquito de menos cobertura la voy a usar con una brocha más densa que sea un poquito más compacta no le hagan bullying a mi dedo que ayer se me rompió la uña lloro la voy a usar con una brocha un poquito más compacta lo cual me va a dar a mí un poquito más de cobertura entonces voy a poder aprovechar y lograr un poquito más de cobertura con esta base que es de cobertura baja a media pero más baja esta es una base que es muy fácil de usar muy fácil de trabajar realmente si les cuesta poner base no conocen la técnica correcta o lo que sea esta base es muy muy amigable con eso casi como que de cualquier forma que la pongas queda bien hasta con los dedos les diría y tiene un acabado hidratante eso sí tengan cuidado las pieles grasas porque si bien yo tengo piel mixta por ejemplo y la uso tengo que matificar porque tiene un acabado hidratante sobre todo con este calor bueno acá tenemos se ve mucha diferencia porque me queda un poquito oscuro el tono a penitas pero nada lo uso igual porque es el tono más clarito que llega a Argentina y me encanta esta base y fíjense como me parezco por completo de todas formas el tono de la piel vamos a ir al otro lado que en mi caso yo tengo que mezclar el tono 10 con el tono 40 porque son estas dos las que me compré y la 10 me queda clarita la 40 me queda oscura esta base yo la considero que es preciosa las mismas características que la de Rimmel esta es de Urban Decay recuerden es hidratante pero la diferencia principal que tiene es que esta tiene cobertura media alta para mí tiene una cobertura media modulable super que te permite trabajar en capas lo que vos quieras ya de base o sea de una te cubre un poquitito más y de nuevo muy fácil de usar muy fácil de aplicar para pieles secas me parece que la van a amar fuera de joda y pieles grasas mismos recaudos yo en una piel muy muy grasa no sé si la usaría esta porque es demasiado hidratante pero yo cada tanto en mi piel mixta la uso la uso cuando seque no es que me tiene que durar demasiadas horas el make up porque si no obviamente me brillaría muchísimo la cara porque la verdad es muy hidratante siento que una piel seca la va a amar dura un montón tiene una cobertura que les digo es más la voy a usar con una brocha más suelta que la anterior pero para que vean que la anterior tiene un poquito menos de cobertura y sin embargo usándola con la brocha correcta pudimos aprovechar un poquitito más y esta para equipararla un poquito a la otra que tiene más cobertura la uso con una brocha un poco más suelta entonces voy a lograr que tenga menos cobertura esta para producciones de fotos es absolutamente preciosa realmente porque la textura es un sueño y ahí queda ambas como ven tienen este acabado luminoso podemos ver que la de Rimmel de todas formas se ve un poquito más translucida esta cubrió un poco más pero ambas tienen ese efecto divino que me encanta vamos a avanzar ahora al corrector tengo por un lado Super Stay de Maybelline que está alrededor de 5.000 pesos versus el Tinta Idol Ultra Wear de Lancome que está a unos 13.400 pesos ambos correctores mate de alta cobertura ambos me gustan muchísimo yo normalmente soy el tono más claro de los de Maybelline que es este que es el 10 pero como me puse una base que me queda un poquito más oscura lo voy a mezclar con el 25 un poquito de los dos acá en la paletita y directamente lo voy a mezclar con la brocha yo suelo hacer eso bastante de este corrector tienen reseña también si no me equivoco en los Reels de mi Instagram fíjense como resalta mi ojera a mí me gusta ir siempre con poquito producto y nunca voy directo con el palito ahí está aplicado el corrector ahora es otra cosa y del de Lancome el que voy a usar es el 110 o 010 no sé por qué tiene los dos nombres yo también debería oscurecerlo un poquito pero no agarré el más oscuro así que ya está la verdad es que nunca había usado uno al lado del otro y son bastante parecidos en textura el de Lancome tiene una textura un poco más fina el de Maybelline sí es un poco más seco hay que usar poca cantidad y ojo pieles secas con este corrector con el de Maybelline sobre todo porque es bastante mate pero ya directamente lo que voy a hacer es sellarlo y para el polvo les traje el Blot de Revlon Colorstay en realidad quería usar el Candid de Revlon porque me gusta un poquito más pero no lo encontré en Mercado Libre ni en ningún lado así que parece que no se está encontrando por eso agarré el Blot que me gusta de todas formas pero es un polvo mate no sé si tendría un corrector mate con un polvo muy muy mate este tiene un precio de entre 4.000 y 5.500 pesos más o menos versus el de Laura Mercier que tiene un precio de entre 9.000 y 16.500 a ver ¿por qué este ramo de precios? porque yo tengo la versión chiquita que al dólar blue de nuevo llegando a Estados Unidos y comprándolo ahí tiene un precio de 9.000 pesos esta versión mini ven la diferencia de tamaño y la versión grande que es más grande que este si no me equivoco sale 16.000 y pico entonces nada para que se den una idea de no parece tan caro a la simple vista 6.000 versus 9.000 pero bueno la diferencia de tamaño ahí está de todas formas en lo que son los polvos yo les recomiendo que si está el tamaño mini se compren el tamaño mini porque rinde un montón sobre todo si lo usan de uso personal bueno acá está este polvo de Revlon que el packaging es maravilloso porque tiene la tapita esta que no se ensucia todo cuando lo abrís voy a cargar un poco con mi brochita una vez que borro las líneas que se acumularon sello y en este caso como tengo una base hidratante y yo tengo piel grasa también voy a sellar un poquitito por acá bueno vamos a ir ahora con el de Laura Mercier que punto para Revlon es un poco más enchastre porque se abre y ahí quedan todos los cositos me borro lo que se acumuló y ahí sello en cuanto a lo que es el acabado del polvo ambos quedaron muy similares realmente el de Revlon está un poquito más mate pero nada demasiado notorio y ahora vamos a seguir con las cejas yo ya me las peiné con el brow glue de NYX no es novedad para nadie pero hoy vamos a comparar los lápices para maquillarlas para llenar huequitos etcétera y por un lado tengo el Paladio Brow Definer este lo consiguen en las margaritas o en Mercado Libre con un costo de entre 4.000 y 6.000 pesos esos son los precios que encontré en Mercado Libre versus el Precisely My Brow de Benefit que tiene un costo de casi 10.000 pesos 25 dólares de nuevo al dólar blue yendo a comprarlo a Estados Unidos por revendedora seguramente cambie ese precio porque este producto no se consigue acá pero yo lo que les quiero mostrar es la similitud que realmente tienen estos productos yo sí considero que estos productos sean dubs realmente es una locura más allá de que el tono no es el mismo fíjense que finito que es en ambos casos el pincelito es súper preciso y pigmentan ambos muy bien y duran muy bien los dos tienen del otro lado el cepillo clásico de cejas bien que bueno no es tan similar en este caso el cepillito pero tampoco es algo que haga mucho la diferencia realmente este tipo de lapicitos me sirven un montón a mí me gusta aplicarlos cuando ya tengo la base puesta y una vez que ya las peiné porque a veces la base es como que las tiñe un poquitito las dejan medio grisáceas entonces con esto termino de emprolijar todo y ambos pigmentan muy bien pero son sutiles a la vez si están buscando algún lápiz de este tipo la verdad es que el de paladio se los mega recomiendo porque si bien el de benefit también es hermoso el de paladio se consigue mucho más fácil y aparte yo siento a veces que el de benefit es un poquitito más duro entonces como que me cuesta en ciertas zonas ver dónde pintó y dónde no así que definitivamente les recomiendo ambos pero bueno si están acá en Argentina el de paladio les va a encantar el tono que yo usé del de paladio es el medium brown este de benefit es uno un poquito más oscuro más grisáceo que es el 4.5 siguiendo ahora sí con el rostro voy a pasar al rubor y en este caso tengo por un lado el rubor de arex que no tengo precio porque no se está consiguiendo no lo encontré en ningún lado quizás en pigmento hay no lo sé desconozco les pido milis por eso y del otro lado tengo el rubor glow play de mac que sale unos 17 mil pesos no quise buscar un reemplazo que no sea el de arex porque me niego a que no se consiga este rubor o sea debe haber un faltante o algo y seguramente se va a solucionar pronto porque no puede haber otra opción para mí realmente este es el tono rosa vintage y es un rubor que amo demasiado o sea lo precioso que es lo fácil que se esparce lo mucho que dura puesto en el rostro me parece todo lo que está bien en este planeta no es un dupe del de mac tiene sus diferencias el de mac tiene un costo de 17 mil pesos no sé si ya lo dije este tiene un acabado más natural no es hidratante pero más tirando para ese lado y en cambio el de mac tiene un acabado mate también dura muchísimo es mega de larga duración y el tono del de mac es el blush please yo lo uso siempre con espátula la verdad es que ambos son opciones muy lindas yo ambos los uso en el maletín realmente los colores son un poco diferentes como verán el de mac es un poquito más claro el de arex es un poco más oscuro ambos duran muy bien y si están buscando un rubor en crema yo les recomiendo cualquiera de los dos depende si les gusta probar maquillaje probar texturas el de mac es bastante único la textura que tiene yo no la vi realmente en ningún lado es una textura entre crema y polvo es como lo describe mi amiga Greti 100 si no la siguen les dejo sus redes por acá que es una genia mal tiene una textura como si fuese un mousse denso ven como que como yo hundo la espátula como se ve es rara la textura pero es increíble por eso si lo pueden probar tienen los medios y tienen las las ganas y les gusta mucho el make up se los recomiendo porque es una experiencia bastante diferente a otros jugadores que tengo pero bueno avanzando vamos a pasar al contorno que en este caso lo voy a usar en polvo y acá tengo el verdadero datazo esto sí que vale la pena por un lado tengo el polvo de Dorothy Grey 05 Tropicale polvo compacto a mí se me rompió por eso lo ven así porque está arreglado es bárbaro y sale solamente 2.900 pesos lo cual me pareció súper medio económico bueno al igual que la paleta de la pop sale más caro esto que la paleta de la pop creo que la paleta de la pop es muy barata y por otro lado tenemos el rubor Harmony de MAC que sale alrededor de unos 16.000 pesos el tono no es exactamente igual pero es bastante parecido tengo que decírselos y ambos funcionan muy bien así que yo les voy a recomendar ambos pero por supuesto si están buscando una opción económica de contorno en polvo el de Dorothy Grey es una opción bárbara pigmenta bastante o sea fíjense como yo lo voy a aplicar dura bien el color es lindo para hacer un tono de contorno porque vieron que el contorno es más frío que un bronzer entonces este tono va súper bien voy a cambiar de brochita para hacerlo un poquito más general pero la realidad es que este a mí me encanta lo uso siempre lo recomiendo en mis clases de automaquillaje porque es bárbaro y encima como les digo es económico y por otro lado el de MAC que también está bueno y es lindo pero la realidad es que teniendo el otro a un precio muchísimo menor si necesitan contorno ahorrense en este producto y si quieren gastarse más gasténselo en las sombras en otro producto porque de verdad el de Dorothy es buenísimo aunque el de MAC es muy lindo también voy a decirles cuando uno es fan del maquillaje todo nos gusta ¿no? y ya casi para terminar con la piel voy a ir al iluminador y acá tengo unos que son casi casi dubs para mí también a ver no claramente en todos los colores pero por un lado tenemos el iluminador Skin Lights de Revlon en el tono 201 este tiene un costo de entre 4.000 a 6.000 pesos según lo que encontré en Mercado Libre versus esta paleta que es la Dior Backstage Glow Face Palette que no se está consiguiendo acá en Argentina la encontré en Sephora en la página de afuera a unos 45 dólares que serían unos 17.000 pesos que es esta paleta que tiene estos cuatro tonos preciosos y hoy voy a usar el dorado que es el más similar al Skin Lights de Revlon el de Revlon es un poquito más clarito para que se den una idea es más champagne y no tan dorado este es el de Dior y este es el de Revlon se puede ver bien ahí ven que este es más clarito y este es un poquito más dorado un poco más oscuro ambos son preciosos y se pueden usar perfectamente también como sombra yo de hecho los de Dior los uso mucho mucho como sombra voy a arrancar por este lado con el de Dior con la misma brochita esta es la H200 de Pinceles Visage con la que apliqué el polvo lo voy a topicar y después empezar a lustrar muy lindo muy lindo y muy sutil hace un montón no lo usaba sinceramente y ahora vamos con el de Revlon que yo creo que queda un poquito más potente como es un poquito más claro probablemente se resalte más también en lo que es mi piel pero también tiene una textura preciosa en cuanto a lo que son los labios la verdad que así labiales caros no tengo tantos tengo uno de Pat pero bueno no encontré ninguno como que sea un dupe y alguno que otro de MAC pero si me pasa con los glosses tengo estos que son los Lifter Gloss de Maybelline que me parece que son preciosos y hoy los voy a comparar con el Fenty Heat de Fenty de la marca de Rihanna que no son dupes tampoco porque el de Fenty es un lip planter que significa esto que tiene componentes que hacen picar un poquitito el labio entonces tú que lo hincha parece un poco que tiene este ácido de lorónico y el de Maybelline no estaría bueno que lo tenga no conozco ningún lip planter de farmacia pero bueno el aplicador si es bastante similar así que uy me había olvidado no es para nada similar al de Rihanna me había olvidado que eran tan pigmentados los de Maybelline voy a sacar un poquito de exceso de producto porque tenía una banda literalmente para dos labios lo que tenía el color no sé si me gusta mucho de hecho no me gusta mucho como queda con lo que tengo en los ojos pero bueno y el de Fenty ven que el aplicador es bastante similar este es el tono Fuzzy Heat lo amo ese gloss lo amo de verdad el tono como ven es bastante similar pero el de Rihanna el de Fenty es más translúcido y de hecho tiene más reflejo como que refleja más no sé si porque todavía no se absorbió y ahora sí ya por último el último paso del maquillaje que es el fijador tengo por un lado el Revlon Lock de la línea Color Stay y por el otro lado el rey de los fijadores de maquillaje el All Nighter de Urban Decay que es excelente no diría que son dupes pero la realidad es que el de Revlon se la banca bastante 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 así que si están buscando un fijador económico este está bastante bien la verdad que se absorbe ahí me lo acabo de tirar obviamente se ve como parece que tengo agua pero una vez que se absorbe ya está va a verse mate espero que hayan podido ver cuáles son espero que se haya entendido el propósito inicial de este video quiero mostrarles que hay productos de farmacia realmente muy buenos que son comparables o hasta mejores a que los de alta gama y yo creo que hay algunos productos de alta gama que si son insuperables y que no tienen su versión económica en dupe pero tienen pero si bien no tienen un producto que sea igual o muy 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 similar en calidad tienen una opción económica que no es del todo similar pero funciona y sirve de todas formas si es que no nos alcanza o no queremos gastar esa cantidad de plata en un producto tan caro cualquier duda que tengan hasta si tienen ideas de próximos videos porque yo me estoy quedando sin me la pueden dejar en los comentarios me encanta leerla saben que yo leo y respondo todo cualquier duda que me dejen si tienen un segundo literalmente para regalarme de sus vidas me pueden dejar un like en el video suscribirse si es que no están suscriptas al canal y yo las veo en un próximo video y yo y yo Gracias.